Vamos a ver qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Llunes, anunció con bombo y platillo que descubrió en el municipio de Córdoba una bodega donde estaban escondidas presuntas propiedades de Javier Duarte, cuadros, sillas de montar, barcos a escala y también cosas de la esposa de Duarte, Karime Macías, entre ellas un diario en el que Macías habría escrito a detalle todas sus operaciones fraudulentas, toda su operación política irregular, todos los negocios, todas las propiedades y hasta una plana diciendo ¡Sí merezco abundancia! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! El descubrimiento de esta bodega se le hizo sospechoso al precandidato presidencial y dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Miguel Ángel Llunes de chorero y de corrupto. Luego Llunes le respondió que López Obrador había recibido dinero del gobierno de Javier Duarte y le dijo también corrupto. Y luego López Obrador le dijo corrupto a Llunes y luego Llunes le dijo corrupto a López Obrador y luego López Obrador le dijo corrupto a Llunes. ¿Qué le digo al señor Llunes? Es sencillo, es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro. Te quiero recordar, por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales de Duarte. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Nayarit la autopista Tepic-San Blas y el Libramiento Norte. Se puso nostálgico y empezó a recordar algunas de sus anécdotas de campaña, de la campaña presidencial en un estado donde va a haber elecciones este año para renovar la gubernatura. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, anunció una inversión de 20 mil millones de pesos para la construcción de tres hospitales de especialidades y una unidad de medicina familiar. ¿Dónde? En el Estado de México. Ahí también hay elecciones este año para renovar la gubernatura. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Fue asegurada una toma clandestina de combustible en el ejido Santa Catarina en Puebla. Estaba debajo de un altar de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! La Secretaría de Educación Pública expulsó de sus filas a Carlos Vega Monroy. Él trabajaba en las telesecundarias. Resulta que este individuo escribió en su Facebook Hagamos patria y exterminémoslos. Ellos solo viven de nuestros impuestos sin importar nada. Son unos chupasangre. Se refería a los voladores de Papantla. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Donald Trump dijo que lo vio en televisión y luego, luego lo compartió en un discurso. ¡Vamos a ver lo que está pasando en Alemania! ¡Vamos a ver lo que está pasando la noche en Suecia! ¡Swecia! ¿Quién creería esto? ¡Swecia! ¡Los tomaron grandes números y tienen problemas como nunca pensaban posible! El gobierno de Suecia no sabía de qué estaba hablando Donald Trump. Pidió oficialmente al Departamento de Estado de la Unión Americana que le explicara cuál era el problema al que se refería Donald Trump. Y hasta un ex primer ministro sueco terminó diciéndole a Trump ¡Pues qué fumó! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Tigres goleó 3-0 al Veracruz pero la nota se dio en la tribuna. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Lo que parecía una gran anécdota durante un partido de fútbol inglés de quinta división terminó decepcionando. despidieron despidieron al portero suplente despidieron al portero suplente Wayne Shaw por comerse una torta en la banca durante el partido contra el Arsenal y no lo despidieron por comer porque la imagen dio la vuelta al mundo y todo el mundo se estaba riendo del portero gordito que estaba comiendo la torta no lo despidieron porque ahora se sabe que una casa de apuestas pagaba ocho veces a quien apostara que el jugador comería durante el partido. Terminó en fraude ¡Qué bonito, no! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube gracias por darle like a mi página en Facebook ya sabe que un qué bonito no se le niega a nadie nos vemos la próxima ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!